Cuesta tus pies, quitar sol con esto que me faltan a la hora de ir Si una vez dije que te amaba, no se me sentiste ese valor Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no se me sentiste ese valor No se me sentiste ese valor